Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en RadioDemente.cl Muy buenas tardes o mañanas a la hora que estén escuchando Cuestión de Gustos. Es una alegría para mí tener finalmente esta conversación con alguien que yo admiro mucho y que hace mucho rato tenía ganas de invitar a Cuestión de Gustos. Hablamos de la periodista, cronista gastronómica, autora de varios libros, personajes célebres de la televisión ahora también, Pilar Hurtado, que además ha sido parte de la familia de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pilar? Hola Antonella, feliz de estar acá, pues feliz de estar contigo y de tener unos minutitos en mi querida Radio U Chile. Sí, bueno, para nosotros yo he aprendido muchísimo, muchísimo de tu trabajo, me inspira mucho también, hay que decir que Pilar ha sido muy generosa conmigo cuando quise hacer estos caminos por el periodismo de Dinos en su momento, que también me dio, Pilar fue súper generosa. Y quizás partir por eso, ¿no, Pilar? ¿Cómo uno llega a ser cronista gastronómica? ¿De dónde sale la comensala? Mira, a mí desde chica, yo, bueno, yo viví toda mi infancia y mi adolescencia en Perú, hasta los 21 años, y desde chica me gustaba siempre, bueno, leer los diarios, ahí, cuando no eran digitales. Y allá en el diario El Comercio, que es como el símil del Mercurio acá, o sea, como un diario así, además de formato grande y toda la cosa, cuando yo ya era como una adolescente, escribía unas columnas de comentarios de restaurantes, un señor que se firmaba como El Comensal. Entonces, ahí a mí me parecía tan entretenido, ¿no? Como que alguien pudiera escribir de comida de esa forma, era como algo que me llamaba muchísimo la atención, y como además siempre me gustó cocinar y comer bien, y mi familia también de buen comer y todo eso, me lo leía con mucho interés. Ya cuando fui periodista, yo me imaginaba que agarrar un lugar para escribir de comida en algún medio era como que se tenía que morir el señor notario, o sea, que nadie quería soltar ese puesto, y que cómo entrabas, o sea, uno iba a llegar a decir, oiga, quiero escribir de comida, quiero escribir crítica gastronómica o crónica, y te van a mirar así como, no, ya tenemos los puestos ocupados, ¿no? Pero, curiosamente, se me dio solo, fíjate, o sea, me llegó solo, porque yo estaba trabajando, no, yo ya había dejado de trabajar como empleada, estaba trabajando de forma independiente, y me llamaron de la revista Capital, una amiga que estaba trabajando ahí, periodista, la Paula Doberti, y me dijo, oye, los editores están haciendo un cambio de las personas que firman en la parte magazine de la revista, o sea, no la parte de negocios, sino como cultura, arte, y entre ellos están restaurantes, y yo te propuse para que tú escribas la crítica, y yo fue como, ¿en serio? Me estás molestando, o sea, ¿cómo va a llegar esto a mí? ¿En ese momento? ¿Yo? Sí. Estaba, no, o sea, como que estaba trabajando, haciendo cosas como de marketing, textos de catálogos, cosas así como, no, y colaborando con, escribía en esa época, de repente algún artículo para la naciente revista El Sábado, pero cosas así, ¿me entiendes? Como freelance, no estaba trabajando en algo específico, sino más bien como cosas comerciales. Entonces me llega esta propuesta y yo dije, oye, me encantaría, pero, o sea, jamás lo he hecho. Ya, pero tengamos una reunión, bla, bla, y ahí tuvimos la reunión. Entonces yo les dije, mira, a mí me encantaría hacerlo, me atrevo. Una de las condiciones que ponían ellos en ese momento era que no fuera con pseudónimo, sino que fuera la persona con su nombre. Y yo no tenía ningún problema porque tampoco nadie me conocía. Así que dije yo, hago una prueba y si les gusta, me tiro. Porque en realidad es como que ser bien patúa en realidad. Así que fui, hice la prueba, o sea, y esa primera crítica, me acuerdo que me acompañó mi marido. Fuimos a un restaurante ahí en Bellavista. Entonces yo empecé como a fijar en las cosas, como muy intuitivamente, ¿me entiendes? Porque era como lo que yo recordaba que hacía El Comensal y lo que veía que hacían Soledad Martínez, que en paz descanse, digamos, en la revista Weekend, Esteban Cabezas. No sé si en esa época escribía ya de restaurantes o estaba escribiendo de Dimos, no me acuerdo. Pero lo que yo leía que ellos hacían, entonces muy intuitivamente fui, me empecé como a fijar en todos esos detalles y me tiré con este primer texto. Les gustó y ahí así empecé. Realmente me tiré a la piscina. Entonces así partió, no La Comensala, así partí yo escribiendo de restaurantes y La Comensala partió cuando me cambié de la revista Capital a la revista Mujer de la Tercera. Ahora, uno podría pensar que enfrentarse a un plato es algo que todos hacemos, de una u otra manera, no todos los días nos enfrentamos a un plato, todos los días nos alimentamos. ¿Cuál es el salto que sientes tú que tuviste que dar para poder transformar esto en crónica? Para poder transformar esto en una experiencia que pudieras compartir y que pudiera salir de tus papilas gustativas, de todo lo que tú recibes con tus ojos, con tu nariz, etcétera, en algo que pudieras compartir. Yo creo que lo podría resumir en algo que se está usando mucho como término ahora, que es como comer consciente. O sea, digamos, hacer esto en un estado como de conciencia plena, ¿me entiendes? No estoy hablando de mindfulness ni de ninguna cosa de esas, a lo que igual le tengo mucho respeto, sino que me refiero a activar muy bien tu capacidad de observación, porque solemos, o sea, como bien dices tú, nos enfrentamos al tema de alimentarnos dos, tres, cuatro veces al día, plato grande, plato chico, pedazo de pan, en lo que sea, pero muchas veces no estamos en una situación de conciencia, sino que solamente engullimos sin fijarnos muy bien qué cosa es lo que estamos comiendo. Entonces, si uno activa su capacidad de observación y en el momento de comer lo haces concentrado en lo que estás haciendo, todos, porque tenemos la experiencia de comer varias veces al día, podemos ejercitarnos en ver cómo está compuesto eso, eso, ¿me entiendes? Analizar su textura, analizar si combina o no combina, o si nos gusta o no nos gusta, porque en esto hay también mucho cuestión de gustos, como en mi programa, ¿sí? Pero yo creo que es como ponerte muy observador y estar muy consciente cuando lo estás haciendo y empezar a entrenarte en eso cada vez que comes y así vas adquiriendo experiencia en hacerlo. Y bueno, y también adicionalmente es moverte, viajar, comer en distintos lugares, de distintas manos, leer mucho también como para ir aprendiendo, uno nunca termina de aprender en esto, ni en nada, en la vida tampoco. Así que eso yo te diría que es como lo que tuve que empezar a ejercer. Pero justo, justo antes de esta conversación estaba trabajando en un libro que voy a sacar, espero, el próximo año, y estoy escribiendo un capítulo sobre percepción, que es cómo te enfrentas al mundo y cuánto de lo que puedes entender del mundo tiene que ver con lo que ya está dentro tuyo. Y mi experiencia como sommelier estuvo siempre cruzada por eso, ¿no? O sea, cuando uno se enfrenta a una copa de vino y juega y huele, solo puedes traer a ti cosas que ya están en tu experiencia. Por eso es tan gracioso cuando uno lee una etiqueta de libro que dice así como olor a pasto cortado una mañana de verano, pero efectivamente todo lo que tú has comido antes, todo lo que has olido, tus viajes, los colores que has visto, es algo que aparece en el momento que conscientemente te detienes a disfrutar de aquello que está frente a ti. Tal cual, así como tú tienes atrás tu biblioteca, es tu biblioteca de aromas, sabores, recuerdos, y uno, bueno, siempre hay que recurrir a la manida escena maravillosa igual de la película Ratatouille, donde el crítico Antonego prueba ese plato y se va para atrás. Yo creo que eso es súper gráfico para entender que es toda esa biblioteca de información que bien dices tú, uno la tiene adentro, es la que se activa cuando uno está haciendo este trabajo, y por eso cada uno es súper distinto en su forma de describir las cosas, porque a todos nos recuerda o nos lleva a distintos lugares, a distintas memorias, etcétera. Y de ahí el desafío que esa experiencia que es súper personal pueda transformarse en una crónica que pueda llegar hasta otros, hasta otras y que pueda entusiasmarles también. Sí, pues yo creo que a mí lo que me gustaba hacer, porque en este momento ya no estoy escribiendo mis columnas hace como ya, van a ser dos años ya, mis columnas de la comensala que terminaron en la revista Paula, pero lo que me gustaba hacer era contar como una pequeña historia de esa salida a comer o a almorzar, o sea, es como lo que cruzaba la salida o hacerla como una cosa más redondita, más allá de solamente una descripción técnica de los platos que encuentro que eso es muy fome, digamos, eso está, quizás le sirva más a los cocineros, pero al comensal le sirve la experiencia de cómo es el restaurante, cómo es la gente que está en las mesas del lado, de qué están hablando, cómo es el ambiente, cómo te atienden, cómo se siente uno ahí, porque definitivamente si no, para eso comes en tu casa, ¿no? Claro, además porque también qué tan cómodo, feliz o no, estés en un contexto va a definir tu percepción de la comida también. Totalmente, o sea, como uno se levantó, así que como se levantó el chef también, el tipo que cocinó, también define cómo va a ser tu experiencia, o sea, si uno, y la compañía también, o sea, seguramente a ti también te habrá pasado y a las personas que nos están escuchando que pronto si uno está con una persona por compromiso o lo estás pasando mal o una cita, por ejemplo, o una cita cierre que se pudrió en la mitad del camino de la comida esta, también se te atraganta todo, ¿no? Sí, es como recordar y, claro, es decir, no, está súper buena la comida pero no la acompañaba tanto. Claro. Oye, vamos a... Sí, perdón, quería decirte algo, puede ser, ¿no? O tenemos que cortar. Es que, es que, es que siempre se habla como de la objetividad o no objetividad y en realidad en esto es muy difícil la objetividad, lo podemos hablar en un ratito más, sí. Sí, porque es un súper interesante tema pero ya es momento de que vamos a escuchar una de tus canciones favoritas, Pilar Notado, ¿qué vamos a escuchar ahora? Yo amo a Dean Martin pero por sobre todas las cosas. ¿Cómo no? Lo amo, lo amo, lo amo, me encanta porque, ¿sabes qué? Escucho su música cuando estoy, sí, en muchos momentos del día pero cuando estoy así media con la energía baja me pongo tan feliz cuando lo escucho entonces por eso la parte de porque me caiga bien y toda la cuestión y porque cante bien por eso también lo amo. Entonces, una de mis canciones favoritas es Ain't Got a Kick in the Head, creo que esa se llama la canción, esa. También es mi cronel favorito, así que disfrutaré contigo escuchando Dean Martin, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Pilar Hurtado. How lucky can one guy be I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote, Ain't that a hole in the boat My head keeps spinning My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be Beautiful life, Sunshine enough to spread It's just like the fella said Tell me quick Ain't that a kick in the head Like the fella once said Ain't that a kick in the head Like the sailor said, Quote, Ain't that a hole in the boat My head keeps spinning My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be Beautiful She's telling me We'll be when She's picked out a king-sized bet I couldn't feel any better Or I'd be sick Tell me quick Or ain't love a kick Tell me quick Ain't love a kick In the head Tribal How can I hold the Verse Estamos haciendo Cuestión de Gustos Compila Notados Escuchábamos a Dean Martin Lo que por supuesto ambas nos dejó muy felices Esperamos que ustedes también Y dejamos ahí rebotando La pregunta sobre la objetividad Que también Para los que hacemos críticas De cine o de libro También nos pasa Es como Es posible Una conversación Que yo siempre tengo con mis alumnes. ¿Es posible derechamente poder decir esto es bueno o esto es malo? Yo creo que hay ciertos parámetros que también pasará en el cine y también pasará en la literatura y en la gastronomía igual. Ciertos parámetros que sí pueden ser objetivos en una crítica de restaurante, ¿ya? Pero los otros, como los que estábamos hablando en el bloque anterior, tienen que ver mucho con el momento que uno está pasando en conjunto y en conjunción con todo lo otro. Pero, por ejemplo, tú puedes objetivamente medir cuánta demora hay entre plato y plato. Puedes objetivamente medir es una palabra que no se me ocurre una mejor, ¿ya? Pero puedes observar, por ejemplo, si tú llegas al local. Vamos a hacerlo como desde que llegas, ¿ya? Si tú llegas, ¿cómo te reciben? Si es que te reciben primero, porque de repente no te recibe nadie tampoco, ¿no? O sea, como que a veces uno llega así, cabecea, y nadie está... No hay anfitrión, entonces uno llega y se sienta. Pero hay otros lugares que dicen, sí, buenas tardes, ¿tiene reserva? ¿No tiene reserva? ¿Cuántos son? Sí, pase, siéntese por aquí, te pasan la carta al tiro, pero hay otros lugares donde no. Entonces, sí hay un tema objetivo en el cómo te reciben, ¿cierto? En cuánto se demoran en atenderte. Cuando tú estás sentado en la mesa, si viene al tiro un garzón y te pasa la carta y te ofrece o no te ofrece, o te dejan ahí abandonado un buen rato porque tú, oiga, oiga, me puede traer la carta, ¿no? Los tiempos entre plato y plato. En el servicio, básicamente. Sí, exacto. En el servicio también que hay una fluidez. En los platos que se corresponda lo que la carta ofrece con lo que te están trayendo. Tanto en ingredientes que ofrece lo que dice la carta, si te dice, no sé, una ensalada con arvejita, choclo, palmito y jamón, por decir algo, que venga lo que te están ofreciendo. Y si no va a venir, también te tienen que decir, señor, hoy no tenemos arvejas, le vamos a poner habas, ¿le importa? ¿Cierto? Pero de repente no te dicen nada y te traen otra cosa, le faltan ingredientes, o la típica, cuando tú dices, no sé, me trae el pescado, por favor, de vuelta y vuelta y te lo traen recocido, o lo mismo puede pasar con las carnes, o bueno, ¿por qué no? Para los vegetarianos también con los vegetales, que también tienen puntos de cocción adecuados y a veces se les pasa la mano. Hay cosas que sí se pueden como tasar, medir objetivamente. Bueno, los materiales mismos, ¿no? La calidad, claro, la calidad de la materia prima, y la cercanía o lejanía de la preparación a la receta original, si es que te están ofreciendo algo que se llame, por ejemplo, no sé, pues, mousse de chocolate, si le pones ese nombre, o si tú le pones, digamos, a ver, por ejemplo... Lo que traigan un flan, que no tenga consistencia. Claro, pero, o recetas que te digan, ya, magre de pato, o confide, no sé qué, que sea efectivamente, porque si tú pones un nombre, como cocinero, o cocinera, pones un nombre en tu carta, no puede ser antojadizo, si es que tomas una receta que es como del recetario, así, del inconsciente colectivo, de las recetas universales que están flotando por ahí. Si tú coges y dices, tartatán, hay ciertas, como, características que definen una tartatán, ¿me entiendes? No puede ser, no sé, sin marcha, ¿me entiendes? Con las expectativas que pones en el comensal, ¿no? O sea, es como si yo leo esto y digo, no sé, un ceviche, yo espero, me imagino, tengo una imagen en mi cabeza de un ceviche. Tal cual, o sea, si no puedes ir al Cernac y decir, oiga, me están ofreciendo esto y no me están dando lo que me están ofreciendo. Claro. ¿Cierto? Sería como extremar el caso, pero muchas veces pasa que lo que están ofreciendo en la carta no se condice con lo que te traen de verdad. Y eso, por supuesto, pasa la experiencia. Exacto. Y a veces para mejor también, ¿me entiendes? Sí, pero en ese caso, claro, en ese caso, esa es tu expectativa. Claro, y además uno esperaría que te pongan así como que en lugares de cocina fusión o lo que sea. Ahora, tú venías de Perú que tiene un nivel de gastronomía gigantesco, ¿cierto? Y tengo la impresión de que de alguna manera tú empezaste a escribir justo cuando también fue el boom de la comida peruana en Chile, etcétera. Y mi impresión, Pilar, es que eso también obligó a la comida chilena, y después vamos a hablar de pedra, que me parece que es súper importante, a encontrarse a sí misma frente a esta llegada de gastronomías extranjeras, ¿no? Eso por un lado, y por otro, por el lado de la identidad, y por otro lado también, yo creo que en el lado de servicio, porque a mí me pasaba que cuando iba a un restaurante peruano hace, no sé, 15 años atrás, era como, guau, qué bien te atiende esta gente. Y eso uno decía, guau, pero parece que no nos atienden también cuando vamos a un restaurante chileno, ¿no? Y hoy día con la llegada de venezolanos y colombianos que tienen un gran manejo de servicio, también ha como subido el nivel, ¿no? No sé qué pensás tú al respecto de esto también. Lo has dicho todo. Es así tal cual, o por lo menos yo he observado lo mismo que tú estás diciendo. En ese momento que yo empecé a escribir, que era como por lo... O sea, ya llevaba un rato, porque los primeros restaurantes peruanos en Chile se empezaron a instalar a fines de los... O sea, como a principios de los 90, por decirlo más claramente. O sea, y yo empecé a escribir como en el 2000, o sea, ya llevaban un tiempo cocinando y atendiendo a la gente, etcétera. Pero sí, influyó mucho porque... Uno siempre va aprendiendo. Este es un rubro muy dinámico. Entonces, no solo se... Los mismos restaurantes peruanos hicieron adaptaciones de sus recetas clásicas al paladar chileno. Entonces, pasaba que de pronto uno iba y decía, oye, pero este ceviche no pica. O este ají de gallina le... Que le dicen picante gallina, pero es ají de gallina y le ponen... Le sacaron tal ingrediente o le pusieron tal otro. O le ponen menos ajo porque a algunas personas no les gusta o se van adaptando. ¿Por qué? Bueno, porque la cocina se va amestizando y las grandes cocinas... Claro, las grandes cocinas del mundo se van adaptando a donde llegan y pierden cuidado, pierdan cuidado todos que de aquí a un... Ni siquiera tanto tiempo. Porque ya, o sea, ya por ejemplo, a propósito de Pebre, aunque me fui por una rama, pero me parece interesante. Nosotros cuando hicimos la presentación de Pebre en sociedad hace unos ocho años, fuimos a las cocinerías de La Vega, donde íbamos a hacer la presentación el día de la cocina chilena, y con las señoras que tienen ahí sus cocinerías, qué sé yo, agarramos tres preparaciones, el caldo de pata, no me acuerdo, no me acuerdo, perdón, la cazuela y no me acuerdo el tercero en este minuto porque ya fue hace un rato. Pero las señoras eran chilenas, pero sus cocineros no eran chilenos todos. Entonces la señora que tenía la cocinería que le tocaba hacer el plato de la cazuela, ella explicaba que el cocinero peruano que hacía ahí la cazuela, le ponía como unas rajitas de así, unas rajaditas, tajaditas de jengibre, y también le ponía glutamato monosódico, o sea, ginomoto un poco, que es el típico saborizante que se usa a veces en exceso allá, a la cazuela, y ella decía, bueno, pero es que a mis comensales, a mi público le encanta así, así que ya pues, pero señora, la cazuela chilena tradicional no es así, no es así, pero a mi gente le gusta más, ¿me entiendes? Entonces así se van produciendo poco a poco los cambios, y en un poco tiempo más también lo venezolano y lo colombiano va a estar totalmente integrado con lo nuestro. Ahora, hay preguntas interesantes que hacerse ahí y decir, ¿qué es lo que nosotros queremos conservar de lo propio, de lo tradicional, y cómo lo queremos conservar, y qué vamos a dejar que entre en este juego? ¿Me entiendes? Esa pregunta yo creo que nosotros en Chile no nos la hemos hecho todavía. No, Y bueno, está bien, de repente tampoco hay que hacer, yo creo, o sea, yo siento que hay que hacerse la porción que mete cabeza, ¿me entiendes? Pero no hay que hacerse, hay que que cambie, no más. Pilar, notado, me dejaste ahí como la pelota lista para hablar de Pedre, pero es momento que vayamos a escuchar una canción, así que a la vuelta nos dedicaremos a Pedre. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ay, bueno, una canción fogatera, ¿no? A mí me encanta Al lado del camino de Fito Paez. Encuentro que es una canción como que resume las vidas de muchos, digamos, la mirada que uno tiene sobre la vida, bueno, la mía en particular también, así que me gusta mucho y es como muy fogatera. Perfecto, vamos a escuchar entonces a Pito Paez como me gusta estar al lado del camino. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con la Comenzala, Pilar Hurtado. Me gusta estar al lado del camino, me gusta estar al lado del camino, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado, yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño, no olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra, y se hacen pisa encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado, repito, caña de gui y maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días, me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino, mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino, me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa, me gusta regresarme del olvido, para acordarme los sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585, nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo, no vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos, al lado del camino, 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 es más entretenido, es más barato, al lado del camino, al lado del camino, al lado del camino, seguimos haciendo cuestión de gustos con pilar hurtado periodista cronista gastronómica la comensala por mucho tiempo en la revista mujer de la tercera en revista paula ahora estuviste también en hoy al chester el programa este de chile edición si es una cosa muy loca que me pasó este loquísimo 20 20 en realidad porque bueno yo ya estoy bien yo me siento súper joven vital porque en un momento muy aportador de mi carrera y todo pero para televisión convengamos que estoy vieja pues entonces como que de repente hoy necesitamos un juez para un programa de cocina ya creo que algunos dicen me están molestando por no decir me están hueleando pero era verdad y hice las entrevistas y quedé y grabamos todo el programa se está transmitiendo todavía quedan bastantes capítulos porque se grabaron 30 y somos tres juezas raquel telias que también es cronista gastronómica la pamela fidalgo que es chef y yo también como cronista gastronómica y la verdad que fue una experiencia súper entretenida hacer tele la verdad que la pasé genial me gustó el equipo era muy profesional y además grabamos en plena pandemia o sea cuando todavía estábamos en cuarentena y había que pedir salvoconducto para pasar y hacerse pcr bueno todavía estamos en plena pandemia pero me refiero a cuarentena había que hacerse pcr cada vez que ibas al canal que ibas a ir a grabar tenías que ir al canal a hacerte un pcr etcétera esa fue toda una experiencia y me sentí súper cómoda fíjate haciendo tele fue como era divertido me gustó ahora podría también quería preguntarte respecto a eso no de de un poco lo que hemos visto los últimos años de estos boom de los programas de cocina partieron con los que ahora seguramente hay antes uno podría pensar que partieron con el cocinado con mónica que se yo con ese programa de cocina en los matinales no sé qué yo por lo menos me entusiasmé con los programas de viaje cocina tipo antonio bordein es lo mejor que para mí y aquí va a ir otra pregunta que va voy a rebotar luego no que tiene que ver con el elitismo al interior del mundo gastronómico y del mundo los vinos que decir así que lo dejo ahí y probablemente una de las cosas que me sedujo mucho de bordein era que el tipo quería ir a la calle a comer cierto y quería estar en los mercados y quería meterse con la gente etcétera luego de todos esos derivados dinero los programas de competencia de cocina es cierto como los más que el chef y todo esto y a los chefes una escucha el chef es una de las derivadas de aquello que sientes tú que ha generado la gente común y corriente porque además lo bonito es que los competidores son en su mayoría o muchos de ellos gente que no son profesionales y ahí aparecen cosas súper interesantes me parece claro bueno yo creo que lo que tú decías y por los programas de cocina antiguos así como décadas de los 70 por ahí 80 estaban dedicados al ama de casa pues o sea la señora que cocinaba en su casa para darle ideas de lo que podía hacer y ese era el público que veía esos programas pero el mundo ha cambiado mucho y comer o sea comer bien o preocuparte de lo que comes cada vez está más de moda me entienden que tengo decir de moda porque en realidad debería habernos preocupado siempre pero antes de entregábamos esa preocupación a nuestras madres o abuelas que eran quienes cocinaban en las casas y sabíamos que lo que nos estaban dando estaba bueno no aparte de rico estaba equilibrado balanceado nutritivo etcétera etcétera pero después el mundo cambia la gente se va a vivir sola te casas lo que sea o te vas o viajas o te vas a estudiar otro lado y tienes que cocinarte entonces no sólo claro o salí a comer afuera o proveerte tu propio alimento aprender a cocinar entonces yo creo que ahí como que se puso un poco o sea y como que los hombres que cocinaban más allá de los chefs digamos salieron del clóset me entienden o sea se mostraron que hoy yo también cocino y empezaron a los casos que dicen hoy en la casa él cocina y yo me dedico a otras cosas y muchas casas que hoy en día no sé te tocará también a ti que no sé porque donde hay parejas donde de repente es el hombre el que siempre cocina y además el que cocina tiene por otro de asegurado tanto tanto para el mismo creo yo como para afuera total total o sea y para también se usó o sea lo han usado muchos también como arma de seducción y gracias por tanto entonces eso hizo como que se pusiera un poco más sobre el tapete la cocina como que saliera incluso las cocinas en las casas como espacio empezaron a botarse los muros cocina abierta me entiendes menos gente que ayudara como como empleada doméstica o nana o asesora del hogar digamos en las casas también hizo que las personas que habitaban esa casa se tuvieran que preocupar de sus comidas y eso también hizo que los programas de cocina para volver al tema se hicieran un poco más interesantes para todo público y y bueno y también fenómenos como que tú mencionaba viajes y cocina como burdén mostrando lugares increíbles comiendo en de repente en sus cuchos o averiguando cuál es el plato más típico de eso y ir a un carrito a comérselo me entiendes eso también hizo y la gente también empezó a viajar mucho más porque los viajes bajaron de precio ya no había tanto miedo de viajar y al viajar y esto este tipo de programas también pusieron de moda que si tú viajabas comer era parte importante de adquirir la cultura del lugar que estás visitando no comer necesariamente en el restaurante cinco estrellas exacto o sea eso sino que también empaparte de cómo es lo que se come ahí en la calle en el localcito así como preferido de los locales y bueno y todo eso hizo que los programas de cocina se pusieran como en el ojo del huracán claro pero además no sé yo soy súper mala para ver tele así que no he visto pero pero sí me parece súper interesante el fenómeno o sea mis amigos me comentaban masterchef porque tú y hoy en la abuelita que no sé qué y que sale este otro que no sé cuánto y ahí aparece la diversidad también de de las maneras tradiciones cierto que hacer y quizás se devuelve un poco esta cosa cool de decir oye yo cocino y me sé manejar acá y puedo ponerle eso sumado también además de los viajes creo con la llegada de otros sabores o sea uno va a la vega hoy día y la posibilidad de encontrarse maíz morado de encontrar jengibre de encontrar mango que hace un tiempo atrás no nomás totalmente claro eso es parte como del mestizaje que hablábamos antes no porque los inmigrantes llegan con sus costumbres y con sus recetas y sus añoranzas básicamente que es lo que mueve estos mestizajes esas añoranzas de sus platos son las que empiezan a ver cómo lo pueden preparar acá qué cosa hay disponible y si no hay se juntan y si ya son muchos se producen como importaciones para mantener a los hogares y también a los restaurantes de eso y así se empiezan a integrar y así llegó la harina para los supermercados exacto y está ahí ahora y todo y bueno y es súper interesante porque yo creo que también antes hablábamos ponte del tema eso quizás ya no esté pasando tanto ahora aunque habría que mirarlo las asesoras del hogar las señoras que trabajan en las casas de familias digamos que son de otras nacionalidades también empezaron a introducir sus recetas en las cocinas o sea en a prepararlas en esas casas a presentárselas a esas familias y con el gusto de la familia de probar ese plato empezar a pedirle a la señora de la casa oiga me puede traer este ají me puede traer esta harina pan o me puede traer y así también es otra puerta de entrada desde el paladar no se conquista desde el paladar no hay además también nos dispone el otro día con esto con la hija adolescente de una amiga venezolana de hecho y que no le gustaban los mariscos y nosotros les decíamos está todo bien pero el paladar cambia o sea yo de chica no comía prietas y hoy día les hago rechupetes o sea es como hay cosas que uno si está disponible para permitirse probar luego pueden encontrar y es lindo pensar que eso también va cambiando no no sí es maravilloso y es cierto o sea yo por ejemplo personalmente me acuerdo que de chiquita cuando vivía en perú mi papá era loco por los erizos y allá en ese momento pucha eran regalados porque como que ibas a la pescadería y los tenían ahí como un par de erizos y nadie los compraba tampoco me entiendes porque no eran muy conocidos y a mí me encantaban y comía como loca erizos pero luego pasé un período durante mi adolescencia quedó y me daban asco y no los comía ahora sigo siendo loca por los erizos pero tuve un tiempo que me dejaron de gustar y así uno va como conoce algo de repente no te gusta pasan los años si te gusta o no sé pues le das de repente un niño una ostra y algunos si les gusta a otros no les gusta pero después de grande lo prueban y les encanta y así es como estamos poniendo ejemplos con cosas de mariscos que es como algo tan típico de chile además no me voy a meter porque da un montón para meterse en también en cómo el mercado instala ciertos sabores y entrena estoy pensando en el libro de soledad barutti no sé si lo leíste mala leche que es bien bien es bien es terrible como la gran industria entrena desde los colados los paladares de los niños para que luego estén acostumbrados a comer con mucha sal a comer con mucho azúcar y que los sabores naturales les resulten insípidos otro tema es si es un tema si hoy es el libro muy interesante recomendamos a la leche de la soledad barruti vamos a seguir conversando con pilar un estado pero antes vamos a ir con un tema que vamos a escuchar ahora ahora a ver pongamos una canción de emerson laycan palmer que se llama lend your love to me tonight oye que bonito ya pues estamos haciendo cuestión muy bonita muy bonita lend your love to me tonight don't ask me what is right I have no strength I cannot fight just flood my darkness with your light I need no face I need no name no modest artificial shame no crucifix I am not lame and yet I ache to feel the flames arrest the sun and shoot the moon the lamp of laughter dies too soon to live reflected in a spoon makes it too hard to stay in tune makes it too hard to stay in tune believe me unloque the door and unloque the door and unbar the gate unlock the door and unbar the gate I'll write I love you all this late And while St. Peter's thieves debate The placid town will not wait Or let the star blind road our fate Confuse me, abuse me, misuse me Release my soul, release my eyes Fuck on winds of flower dyes Dishonesty disqualifies You win the race but lose the prize Tired of clothes behind a throne It is unseen, it is not known Behind this face I am alone I would give everything I own To touch you Just lend your love to me once more Don't ask me what I came back for Just watch the moonlight cross the floor And as your blood begins to roar You'll feel your senses spinning soar You will become my video Divine and universal Complete me Don't ask me what I came back for Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Pilar Hurtado Y hay un tema que para mí fue muy importante de alguna manera Cuando me empecé a meter en el mundo de la escritura de virus Cuando estudié sommelier y todo eso Y que a mí fue un poco chocante Que es el nivel de gasto De lujo Que hay en el mundo de la gastronomía y de los vinos Y me pasó, y te lo cuento a ti Pilar Una de las razones por las que yo no pude seguir haciendo eso Bueno, además de tiempo Y que el cine es un primer amor Y es muy exigente Es como que a mí me chocó Siendo uno quien es y viniendo de donde viene Estar frente a un plato que costaba 70 lucas el plato Tomándome un vino que costaba 150 lucas el vino Y decir, no puedo creer que la cena Que me están ofreciendo hoy día Porque uno no la pagaba como periodista Yo escribía para Wine en esa época No la paga Esta cena es un sueldo mínimo Y eso para mí fue muy difícil Y fue muy chocante Y mi teoría respecto a pebre Es un poco una reacción respecto a ese elitismo Y a esa idea de que el buen vino Y que la buena gastronomía es para el 2% más rico de Chile Hay una riqueza maravillosa en nuestra tradición Y en nuestros lugares más populares Hablemos un poquito respecto a ese Claro, claro que sí Sí, es bien heavy eso que tú comentas Porque es así Y es así que existe gente que sí lo puede pagar Y que para ellos o para sus empresas Porque muchas veces también Esos restaurantes caros son Costeados con gastos de representación De las empresas, ¿me entiendes? Para ellos puede ser un pelo de la cola ese gasto O quizás, claro, una inversión Como para dejar contento al que está sentando en esa mesa Bueno, etcétera Sí, después es un largo tema Es un tema así como el de mala leche Que estábamos comentando Y todos los tentáculos de la industria alimentaria Que es un tema interesantísimo Que da como para un programa en sí mismo Ese otro también da para un programa en sí mismo Pero hablando de la aparición de pebre Que fue, como te decía hace un rato, hace 8 años En realidad nosotros Lo que queríamos era Darle visibilidad A nuestras tradiciones A nuestra cultura Y dar vuelta la mirada Está muy bien que exista la alta cocina Que, ¿me entiendes? Que existan esos platos y esos vinos Está bien Eso no quiere decir Que no haya buena cocina en otros lados Como decías tú Claro, y que esa experiencia sea exclusiva Es probablemente ser mi tema ¿Qué puede disfrutar de esto? Exclusivo para el que lo puede pagar Pero todos podemos Dentro de nuestras tradiciones Nuestra historia Nuestro riquísimo territorio Climas y variedad maravillosa de productos Podemos comer maravilloso Estés donde estés ¿Me entiendes? O sea, es como Miremos con buenos ojos Con ojos de amor Nuestro recetario tradicional La comida que hemos comido siempre Miremosla con cariño Saquémosla de alguna manera Entre comillas del closet Y también enorgullezcámonos de ella Y compartámosla cuando viene algún extranjero O sea, no tenemos que llevar al extranjero Un poco también recordando a Burden, ¿cierto? No tenemos que llevarlo al restaurante Más caro Más caro Más caro ¿Me entiendes? O sea, si quieres lo llevas Pero también lo puedes llevar A un boliche pequeño Donde hace, no sé El mejor arrollado Y que se tome Un borgoña Y que pruebe No sé, pon las papas con mote Las pantrucas Yo creo que el otro lado de mi vida Serán las pantrucas Es como Sorry comida fusión Sorry comida carísima Dame pantrucas Sí, yo también Me encantan las pantrucas O sea, las comidas De todos los días Preparadas Con amor Son las más ricas Porque incluso Te podría decir Ya yéndonos un poco Hacia la ¿Cómo se llama? La Laura Esquivel Como agua para chocolate Haciendo ese recuerdo O sea Una alta cocina Maravillosa Técnica No sé qué Porque si no está hecha con carillo Tampoco va a ser rica pues Aunque valga 70 lucas Ese plato El ingrediente más importante Es Si hablamos también De las energías Si pensamos en eso Es la energía amorosa De dar De la persona que está cocinando Ese plato Si esa energía amorosa No va a estar tan rico No, claro Yo pienso eso Entonces Pebre Pebre buscó O sea Buscó Y ahora bueno La pandemia Nos frenó un poco Porque no pudimos hacer Por ejemplo Nuestras celebraciones Que siempre hacemos Del Día de la Cocina Chilena Que es el 15 de abril Que hacemos Hoyas de guisos Y las sacamos a la calle Y ahí Como que las compartimos Con la gente Como haciendo esta especie Como de No es una performance Pero algo así Como decir Miren Es una especie Como de instalación Si lo quieres Claro Es como Miren Esta es la cocina chilena Esta es una olla Charquicán Este es un canasto Lleno de sopaipillas Aquí hay mucho pebre Esto Esto es maravilloso Es nuestro Queremos compartirlo Con ustedes Que están pasando Por la calle En este momento Queremos todos Comer de esto mismo Y hacer una fiesta De nuestra propia cocina Ahí está El gusto Ahí está el amor Por Chile Ahí estamos reflejados Nosotros también Eso es parte De nuestra Idiosincrasia No lo miremos mal ¿Me entiendes? Amémoslo Amémoslo porotos Comamos una porotada Hagamos una olla Y porotos con riendas Se hace más frío Nosotros también hacíamos Que tampoco lo pudimos hacer Este año La celebración Junto de la noche De San Juan Con el huetripantu Con guisos mapuches Y con el estofado De San Juan Y hacíamos estas cosas Como colectivas De acuerdo con Alguna municipalidad Y como que Invitando a toda la gente A mirar A probar Y a mirar Nuestra cocina Y a sentirse parte De todo esto Está muy bien Que exista diversidad De sabores Y de nacionalidades De cocinas Cada vez más En Chile Y que las disfrutemos También Pero la nuestra Es una También No la dejemos De lado No la olvidemos Pongámosla sobre Nuestra mesa Con orgullo Y con cariño También para atender Al amigo Cuando es forastero Claro Y además A mí me pasa Cuando recibo amigos Bueno No recibía Porque obviamente Este año Es como Bueno ¿Dónde vamos a comer? Y yo Caldillo congre Vamos a comer Caldillo congre Vamos a buscar Donde hay pantrucas Vamos al Persa Que además es muy entretenido Lo que está pasando ahí O al mercado O a la vega Etcétera Y desde esa Desde esa misma experiencia Pebre ha hecho muchas cosas Y la última vez que conversamos Acá en la radio Pilar fue a propósito De un recetario Que tú creaste Y ahí también Quiero preguntarte Por la experiencia Cronista gastronómica Cocinera Porque tú cocinaste Todas aquellas cosas Que aparecen en ese recetario Sí O sea Bueno Yo vengo de una familia De cocineros O sea Mi mamá se dedicó A la banquetería Muchos años Mi abuela Hacía clases de cocina No la mamá De mi mamá Sino la mamá De mi padre Así que mi papá También era un tipo De muy buen comer Y en mi casa Siempre se cocinó Y siempre hubo libros De cocina Y de recetas Y todo Y bueno Ahora en la pandemia O sea Yo cocinaba Siempre cocinaba Pero como más Por placer Así Porque tengo una persona Que me ayuda Hace muchos años Que la adoro La Sule Y la Sule Cocina maravilloso Entonces En general En el día a día Cocinaba ella Pero cuando estuve En pandemia Bueno Ya esta cosa De cocinar el sábado El domingo Ahora tenían que cocinar Siempre Y ahí como que Empecé a ponerle atención A las cosas Que estaba preparando Un poco Porque me encanta Me gusta mucho improvisar Decir ya Tengo esto Tengo esto A ver Inventar Entonces Entonces como Entre Inventar Recordar recetas Que de repente Quizás comía Cuando chica Que creo que le pasó A mucha gente En pandemia También Y empezar como A idear Este recetario Pero que su Punto focal Era que sean Recetas Muy económicas Que le sirvan A todos ¿Me entiendes? Alejándose Bastante Como de decir Ya Pucha que tanto Pones no sé Echas un filete Al horno Y echas un ¿Me entiendes? Y haces unas papas Duquesa No Cosas que todos Tuviéramos O sea Huevos Salchichas Tarros de jurel Harina Arroz Tallarines Meter verduras También Porque la idea Era Que uno pudiera Se posicionar A la feria O bueno O lo que encontraras En tu almacén Cercano Digamos Poder Lograr platos Que además Fueran Coloridos Nutritivos Y no solamente Llenadores Entonces fue un desafío Y empecé A hacer estas recetas Para poder tomar Las cantidades Y me entiendes Como que las preparaba Y iba anotando Iba haciendo muchas cosas Como en Instagram En ese momento Que estaba como muy activa Hice una cuenta De la olla creativa En Instagram Y ahí iba subiendo Como las preparaciones Las recetas Y además Lo hicimos colaborativo Porque yo por ahí Pedía a la gente Que compartiera sus recetas Y si encontraba Una receta Que calzaba Con el estilo De la olla creativa Les pedía su autorización Para incluirla en el libro Y por supuesto Los ponía también En los agradecimientos Y hicimos así Este recetario Que Como yo estoy Presidenta de Pebre Ahora Lo conversé Con los chiquillos Les dije Se me ocurrió esta idea Hagámosla en conjunto Porque es muy Pebre Sí, es muy Pebre Y entonces Claro Entonces lo hicimos Como una iniciativa De Pebre La olla creativa Pero en realidad El proyecto Estaba a cargo mío Y yo era la que Hacía las recetas Y toda la cuestión Con la ayuda El Instagram De la olla creativa Existe Pero el recetario Todavía se puede descargar El recetario Se puede descargar De la página de Pebre Que es www.pebrechile.cl Y ahí entras Al recetario La olla creativa Y todavía se puede descargar En forma gratuita Y digital Maravilloso Qué hermoso dato Para cerrar el programa Porque Hemos hablado de comida Pero también terminamos Invitando A que la gente Pueda cocinar Con pocos recursos Con mucha creatividad Y sobre todo Con mucha colaboración Pilar, Hurtado Ha sido tremendo placer Yo sabía que iba a ser Muy fácil conversar contigo Y por supuesto Estamos volando Muchas gracias por tu tiempo Ha sido un placer Ay, por favor Un placer para mí también Antonella Verte Y tener este pequeño espacio En la radio Oye Y vamos a cerrar Con una canción ¿En qué vamos a escuchar Para irnos? Ay, por supuesto Que tenemos que terminar Con Al final de este viaje Mi queridísimo Silvio Rodríguez Pues Perfecto Cerramos con eso Muchas gracias Pilar Un abrazo Gracias Al final de este viaje En la vida En la vida quedará Nuestros cuerpos hinchados De ir A la muerte Al odio Al borde del mar Al final De este viaje En la vida quedará Nuestro rastro Invitando a vivir Por lo menos Por eso Es que estoy aquí Somos prehistoria Que tendrá el futuro Somos los anales Remotos del hombre Estos años Son el pasado Del cielo Estos años Son Cierta agilidad Con que el sol Te dibuja En el porvenir Son la verdad O el fin Son Dios Que damos los que puedan Sonreír En medio de la muerte En plena luz 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 Al final De este viaje En la vida quedará Una cura de tiempo Y amor Una gasa Que envuelva Un viejo doblor Al final De este viaje En la vida Quedarán Nuestros cuerpos Tendidos al sol Como sábanas blancas Después del amor Al final Del viaje Está el horizonte Al final Del viaje Partiremos de nuevo Al final Del viaje Comienza un camino Otro buen camino Que seguir descalzos Contando La arena Al final Del viaje Estamos tú Y yo Intactos Quedamos 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 Los que puedan Sonreír En medio de la muerte En plena luz 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 Cerramos por esta vez La conversación de estos Entusiastas consumidores de cultura Y los dejamos invitados Para una próxima cita En donde conozcamos Los favoritos De nuestros favoritos En radio Demente Punto CL ¡Gracias!